Yo le canto a mi tierra querida, yo le canto con el corazón Y le pido a mi Dios la bendiga, linda tierra donde nací yo Cada vez que me encuentro yo lejos, siento ganas, ganas de llorar Y es entonces cuando me doy cuenta, que mi tierra no se puede comparar Y a mi México le cantaré, que por doquiera que yo me vaya Que por doquiera que yo me vaya de ti yo siempre, siempre hablaré Y a mi México le cantaré, que por doquiera que yo me vaya Y a mi México le cantaré, que por doquiera que yo me vaya de ti yo siempre, siempre hablaré Yo le canto a mi tierra querida, yo le canto con el corazón Y le pido a mi Dios la bendiga, linda tierra donde nací yo Cada vez que me encuentro yo lejos, siento ganas, ganas de llorar Y es entonces cuando me doy cuenta, que mi tierra no se puede comparar Y a mi México le cantaré, que por doquiera que yo me vaya de ti yo siempre, siempre hablaré Y a mi México le cantaré, que por doquiera que yo me vaya de ti yo siempre, siempre hablaré Y a mi México le cantaré, que por doquiera que yo me vaya de ti yo siempre, siempre lo cantaré Y a mi México le cantaré, que por doquiera que yo me vaya de ti yo siempre, siempre lo cantaré